Esta vez nos encontramos en Jalapa, Veracruz, en el Callejón de Rojano, antiguamente Callejón del Perro. La razón es que, hace muchos años, vivía una viejita en el Callejón de Rojano. Todas las mañanas se acostumbraba a ir a misa de cátedra a las 7, acompañada de su perro. Mientras ella estaba en la iglesia, el animal fiel a su ama esperaba en la puerta hasta que ella saliera para regresar juntos. Un día los vecinos hallaron a la anciana sin vida en una esquina, y a su lado, el noble guardián. Aseguran que la mataron para robarle un valioso collar de perlas. Los ladrones, dice la gente, eran unos ensarapados que huyeron heridos por las mordeduras del perro. Después del sepelio, el animal acudió a su tumba durante mucho tiempo. Y allí se quedaba echado, sin comer, ni beber, incluso cuando alguien le arrojaba a algún mendrugo. Regresaba al Callejón de Rojano por las noches y comenzaba a huyar sin cesar. Los vecinos, perturbados en sueño, por los lastimosos aullidos, le tiraban piedras y palos para que se callara sin lograrlo. Además se volvió muy peligroso al atacar a las personas que transitaban por ahí, vestidas con jorongo o cubiertas con zarapes. Por lo mismo, dos indignados hombres lo mataron a cadenazos, pensando que así el callejón se liberaría del molesto perro. Sin embargo, la gente nunca pudo deshacerse de la presencia del animal, que se aparecía en la calle arrastrando las cadenas con que lo mataron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!